¿Y qué es eso? Baja lo que se hace. ¿Por qué, Presidente? Bueno, porque de verdad que es un partido muy elegante, muy bien atendido, y está inmediato por la ingesta de mucha experiencia, de mucha sabiduría política, que además tienen el deseo de ser una y dos. Presidente, Margarita, favorece el voto automatizado en las próximas elecciones que pienso en esa posición. Bueno, yo pienso que tiene un derecho a traer esa posición. Presidente, ¿cómo vemos? La Junta inició el día de hoy la auditoría forense con una empresa buena que era objetada por varias de las organizaciones que lo apoyan a usted. Y también por la fuerza del pueblo objetado a esa empresa, porque entendemos que tiene lo que podría llamarse conflictos de intereses. Esa empresa ha servido a instituciones del gobierno dominicano durante esta gestión. Y eso la descalifica para hacer esa labor de, digamos, examen de autopsia, como le he llamado en otra ocasión, al proceso del sistema electoral utilizado en las primeras del centro electoral. Presidente, el partido de los trabajadores dominicanos llevó una instancia ante el Tribunal Superior Electoral y otra a la Junta para desconocer el cambio de nombre de PTD a Fuerza del Pueblo e incluso desconocer la proclamación de su candidatura. Eso no fue el PECD, eso fue una persona. El partido de los trabajadores dominicanos realizó un congreso externo para tomar esa decisión. Entonces el PTD como partido ha abogado la decisión de funcionar con la Fuerza del Pueblo. ¿A qué obedece esto, Presidente? Habrá que preguntarle que el señor está en el interés. No tiene razón de ser, Presidente, está en el interés. Hay que preguntarle a quién lo sometió. No conozco la motivación o el interés. Presidente, sigue la insistencia de algunos dirigentes, opositores a ustedes de que le prohíbe a los organismos de que usted pueda aspirar nuevamente por otra organización. Mire, hemos leído en múltiples ocasiones tanto las disposiciones de la ley de partido como la de régimen electoral. No hay en esas disposiciones nada que impida que pueda ser presentado como candidato. Pero en el caso hipotético y remoto de que así fuese, sería inconstitucional. Finalmente, los acuerdos, los acuerdos. Los acuerdos, Presidente. La situación entre usted y Margarita, a raíz de que ella decidió quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana. La Constitución de la República establece equidad de género. Consigualmente, la mujer tiene el mismo derecho que aloja. Presidente, los acuerdos. Y aquí, Presidente, ¿cuáles fueron los acuerdos logrados?